Buenas, buenas, hola, ¿cómo estás? ¿Tiene que estar bien? ¿Le da un besito? ¿También o quieres ir? Buenas, qué dicha, me alegra mucho. Hola, Fesiosa, ¿cómo estás? Bien, bien. Buenas, ¿cómo están? Bien, gracias. Un gusto saludar. Presidente Costarín, venimos para solidarizarnos y para ver cómo nos vamos a levantar esto. Les deseamos un pronto regreso a las casas de ustedes, pero sabemos que todas han tenido una cantidad de daños importantes, ¿verdad? ¿Las casas de todos ustedes, todas están perdidas? Todas. Todas. ¿De dónde vienen? Ninguna se puede lavar. Las casas se pueden lavar, lo que se perdió, digamos, fue todo. No digo qué cocinar, no sé, arreglo y ropa, todo lo que se perdió, se lo llevó. Nada. Sí. Sí. Las casas se pueden lavar, pero cuesta demasiado porque el barro está demasiado. Sí, nosotros vamos a meter a los bomberos con las mangueras de los bomberos a lavar las casas. Eso les ayudaría, digamos, para encontrar las limpias, pero sabemos que todos los enseres electrodomésticos y los muebles y todos se les echaron a perder. Vamos a ser levantados, ¿verdad? La información que a ustedes se la han estado dando a las chicas de lunas. ¿Alguna de ustedes es la familia Puente al Desarrollo? Sí. ¿Están bajo la estrategia Puente? ¿Cómo están? Bien. ¿Dónde convivieron? Eso es importante, sí. ¿Qué necesidades tienen ustedes más grandes acá? ¿Cuantos letras o tienen? No. ¿Vamos a...? ¿Perdón? Me cobijas. Ok. ¿Cobijas? ¿Cuantos letras y cobijas? Yo no tengo ropa. ¿Mi ropa? ¿Para vos? Ok. ¿Para las colchonetas vienen antes de la noche? Y también unas cobijitas. No, vamos a traerles una... ¿En el laboratorio 15? ¿Ahí? Vamos a traerles unas colchonitas hoy en la noche. Y unas cobijitas. Pero sí tendríamos que mandar un médico aquí para que le tengan un beso. No. ¿Qué tal? ¿La muchacha que están afuera? ¿Tóman su cara? No. ¿Quién es? Espera. ¿Es su mamá? Sí. ¿Y qué tiene su mamá? ¿Alzheimer? ¿Tiene Alzheimer? ¿Tiene Alzheimer? Ya. Bueno, si te lo sé, vamos. ¿Algo que les haga falta aquí en especial, inmediatamente? ¿Algo que les haga falta aquí en especial, inmediatamente? No, pero de una buena, de una buena, vamos. Vamos. Pachoneta, has dicho. ¿Qué más? No, para mí. Eso es grande. En casa, en colonia. Toallas, en la pucha, para que ayunamos, con mandalas. Vamos. Es que la muchacha sale... ¿Tu primo? ¿De qué deseo? ¡Gracias!